Continuamos sanamente para profundizar, calmarnos un poco, encontrar una nueva herramienta, bajar el ritmo, aprender algo nuevo de la mano de una simple y valiosa herramienta. Les compartiremos tres ejercicios prácticos de Tai Chi guiados por Chen Bing, uno de los destacados maestros de este arte marcial a nivel mundial y también embajador de UNESCO, organización que reconoce a esta disciplina como un patrimonio cultural intangible de la humanidad. ¡Aprendamos! Hola a todos, soy Chen Bing. Hoy les enseñaré tres movimientos sencillos que ustedes podrían practicar en su casa, en su trabajo o al aire libre. Sirven para mejorar nuestra salud y mantener el equilibrio de nuestro estado del cuerpo. El primer movimiento se llama trabajo meditativo y tiene un requisito especial, volvernos al interior de nuestro cuerpo. Tenemos que relajar nuestro cuerpo desde dos lugares, desde el pensamiento y desde la respiración. Primero, bajamos nuestro cuerpo levemente. Segundo, relajamos nuestros ojos, incluso se puede encerrar. Tercero, el cuerpo debe relajarse y moverlo paso a paso. Como el viento pasa por las hojas de los árboles. Gradualmente, nuestro movimiento se ve más fuerte, pero nuestro cuerpo se está relajando. Segundo movimiento se llama el gallo dorado está de pie en una pata. Levantamos suavemente los brazos y respiramos naturalmente. Se puede subir o bajar la dificultad de este movimiento según su estado físico. Si piensan que es muy difícil, se puede solo subir la mano. Tercer movimiento, la mano nube. Hay que tomar distancia entre los pies, más ancho que la altura de nuestros hombros. Relajamos nuestro cuerpo, bajamos las manos, las subimos y repetimos. Siempre respiramos. Podemos hacer cinco u ocho círculos según la condición de nuestro estado físico. En este momento, podemos tener un estado sin presión psicológica y solo tenemos la felicidad interior. Podemos redescubrir un nuevo cuerpo en este proceso. Se trata de un autodescubrimiento de la conciencia. Podemos hacer un parejo.